Sí, sí tenemos, pues en primer plano, presentamos a Alejandro Domínguez, presidente del PRI estatal. Muy buenas tardes y gracias por tomar la llamada. Muy buenas tardes a todos ustedes, gracias por permitirnos comunicarnos a esta hora de la tarde sobre los temas importantes del informe del gobernador César Bosa. Pero también está Mario Vázquez, presidente del Partido de Acción Nacional Estatal. Mario, ¿qué tal, cómo está? Muy buenas tardes y también gracias por tomar la llamada. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Saludos a usted al presidente del Partido de Acción Nacional Estatal del PRI y a usted que nos escucha a través de este programa. La pregunta es para el presidente estatal del PRI, para Alejandro Domínguez. ¿Qué destaca, señor, del informe del gobernador el día de hoy? Saludar, primeramente, Mario Vázquez. Mira, el informe del gobernador es muy preciso en cuanto a los temas en educación, en seguridad, en empleo. El gobernador destaca una circunstancia muy importante en el tema de seguridad. Hace cuatro años, cuando anduvimos en campaña electoral pidiendo el voto de los chihuahuenses, la circunstancia era muy difícil. Era difícil de acudir a las colonias, de acudir a las casas, la gente batallaba para salir a su empleo, batallaba para ir a la escuela. Yo recuerdo algunos sucesos en la capital del Estado, donde se paralizó la ciudad por algunas llamadas telefónicas en una tarde. Y bueno, hoy la circunstancia es distinta. Los fines de inseguridad ya han ido a la baja. Hemos mejorado la condición en Ciudad Juárez. Ciudad Juárez ya no es el referente que era a nivel nacional en materia de inseguridad. Creo que hay rubros destacables. La despresurización de los centros penitenciarios, el tener un desferezo en Ciudad Juárez, el haber sacado cerca de los dos mil redos del Foro Federal, y eso nos ha permitido tener un control en el gobierno de los centros penitenciarios. Y después de los 18 años, un gobernador logra entrar a un centro penitenciario, como fue el gobernador José Duarte, que tuvo en reunión para poder obtener la certificación de servicio estatal número uno de aquí de Cerdán. Yo destacaría el tema de seguridad y desde luego el tema educativo, que ha sido el pilar de la transformación de Chihuahua a partir de la apertura de más escuelas. A una persona que está en mi almohada, una persona que está en los casas grandes, en casas grandes, en Janos, en la Ascensión, y que haya trabajado con esos bachilleros, tenía 15 días de Juárez. Hoy tiene una posibilidad de una extensión en Villamada, de una extensión en Janos, tiene Nuevo Cerdón Grande, y bueno, esto habla de un desarrollo regional de la educación en el estado de Chihuahua. Más de 50 mil plazos educativos nuevas en el colegio de bachilleros, que nos permite garantizar a los jóvenes que no sean cooptados por la criminalidad, sino que sean cooptados, valga la expresión, por la educación, por el pilar fundamental en el que exista este gobierno. Bueno, y no cabe duda que también es muy importante la cuestión del empleo, porque sin empleo pues no hay dinero. Y de pronto me parece una manera, pues no sé, les pregunto a los dos, esto irá acumulando, ¿verdad? Dice, en tres años se incrementó 30%. ¿Qué diría cualquier persona común y corriente? ¿10% el primer año, 10% el segundo, 10% el tercero para hacerlo acumulativo? ¿O cómo debemos interpretarlo? Mira, yo diría que es una circunstancia muy diferente en el tema del empleo. Hay que recordar la circunstancia de cómo estábamos en materia de empleo. La rescisión económica en Estados Unidos nos situó en una posición muy complicada al ser un estado que tiene una gran dependencia del modelo de industria manufacturera y exportación. Y bueno, se nos complicó el desarrollo de empleo. Debemos tener la caída del empleo en más de 150 mil plazos laborales que no se ocupaban, aparejado a eso, al clima de inseguridad que estábamos viviendo. La recuperación del empleo, nada más, en este año se han generado 51 mil nuevos empleos, lo cual habla de una recuperación de manera paulatina del tema del desarrollo económico en el estado. La inversión de nuevas industrias en Chihuahua habla precisamente de eso. Entonces, tener un avance, el 30% tiene que ver precisamente con la nueva modalidad en el tema de desarrollo económico, desde luego con los beneficios, que nos da competitivamente el tener mejores condiciones de seguridad en el estado. Sí, Mario, Daniel Valles por acá. César Javri acaba de platicar con nosotros y decía que él no veía estrategia en la seguridad y decía que todo estaba muy bien, nomás en la cuestión de seguridad era donde veía un poco de descontrol todavía. ¿Esa era esa misma visión que tiene Mario Vázquez? Mira, en efecto, primero déjame decirte algo que hay que reconocer. Hubo la sensibilidad para que el informe en esta ocasión no es un acto mucho más moderado, menos ostentoso. Ya casi estábamos acostumbrados a aquel escenario que se dio el año pasado y hoy se da de una manera mucho más republicana. Y eso hay que celebrarlo y reconocerlo. Luego, se tocan tres temas importantes. Yo creo que indudablemente hay una política consistente en los últimos años en lo que tiene que ver con la educación, con la cobertura. Eso es bueno, el poder llevar la educación a las regiones del Estado, me parece que es un esfuerzo loable. Tenemos que hacer la par de un gran esfuerzo como chihuahuenses para que quienes surjan como nuevos funcionistas tengan acceso al mercado de trabajo. Es otro tema que creo que ahí hay una deficiencia y un desafío para los próximos años. En la inseguridad en efecto, a mí me parece un discurso linfalista riesgoso porque cualquier circunstancia modifica esa expresión de que en Chihuahua hay mucho avance en términos de seguridad. Yo te puedo decir, hay regiones amplias del Estado que están tomadas prácticamente por grupos diferenciales. Esto no se puede ocultar, basta con transitar por las carreteras del Estado para que se den cuenta de que aparecen refénes que no lo quieran. Y no son de la autoridad, sino que son de gente que han asumido ya prácticamente la invasión de amplios territorios del Estado de Chihuahua. Es riesgoso porque, y además a contrapeno de muchos sentidos de los ciudadanos que aún se ven amenazados por la inseguridad. Hay un tema, y además no corresponde, no encontramos cuál es la estrategia específica a la cual se le atribuyen los números que hoy, de los presos en interés. Es también, se cometen excesos, como es decir que las cárceles son prácticamente hoteles de cuatro estrellas. Creo que hay un exceso en el planteamiento de parte del gobernador. Los números que tienen que ver con el empleo, los números que tienen que ver con algunos otros temas, hay que revisarlos para hacer un planteamiento de fondo de lo que ocurre en Chihuahua. Yo lo que puedo concluir es que Chihuahua, el gobierno estatal debe conjuntar la tarea en los próximos años. Hemos encontrado demasiadas primeras piedras y pocos sucesos o eventos en los que se concluyan las acciones que se anuncian. Y creo que ha llegado el momento de que el gobierno brinda cuentas y concluya las acciones iniciadas. Insisto, como en todo, hay avances en algunos temas, hay deficiencias, hay omisiones, como el caso de no haber mencionado o no mencionar, cómo se encuentran realmente las finanzas estatales. ¿Cuáles son los beneficios reales de deuda pública que Chihuahua tiene? Porque ya estamos hablando de que Chihuahua tiene una condición de Estado primer lugar en deuda pública per cápita. Y eso debe ser preocupante si no vemos una acción del gobierno rectificando el manejo del presupuesto, la distribución del presupuesto. No vemos los resultados de este programa anunciado hace ya tiempo, la austeridad. Y es un tema que preocupa a los chihuahuenses, del cual se fue omiso por parte del gobernador del Estado. Mario, Alejandro, si nos lo permite, vamos a hacer una breve pausa, pero retomamos la plática. Hacemos la pausa y regresamos inmediatamente. ¡Gracias!